en este creando este formulario ¿Verdad? Acá faltó aplicarle las propiedades y también agregarles los botones que nos permiten el mantenimiento de los registros de cada una de las tablas ¿No? Les pedí creo que haga pero igual voy a hacer uno más y luego me paso a hacer lo que es el formulario con el subformulario Voy a entrar acá Vista de diseño, ustedes también entren a su formulario habíamos hecho el formulario de registro de alumnos ¿Verdad? Entonces las propiedades son las siguientes A ver, vamos a ver acá Acá falta una Antes de hacer las propiedades de formulario voy a hacer aquí la fórmula que nos permite ver cuántos registros tiene esta tabla Se dibuja simplemente un cuadro de texto Así Y se coloca igual cuenta que es la función en access que nos permite contar cuántos datos tiene un campo ¿No? normalmente se hace la cuenta con el código que es copalumno entonces voy a colocar así entre corchetes copalumno cerramos corchetes paréntesis y listo aquí vamos a colocar número de alumnos dos puntos vamos a negrita y bueno le damos los colores ¿No? bien ahora sí una vez colocado este voy a aplicarle las propiedades al formulario se hace clic se activa acá formulario y se aplica las siguientes propiedades en lo que es el título se coloca registro de alumnos emergente sí aquí donde dice centrado automático lo dejamos en sí estilos de bordes diálogo selector de registro no ahí lo cambiamos a no botones de navegación no barra desplazamiento ninguna cuadro de control no y botón cerrar no esas serían las propiedades ya les repito emergente sí título registro de alumnos nos bajamos acá estilo de bordes diálogo selector de registro no botones navegación no de barra desplazamiento ninguno cuadro de control no botón cerrar no y listo y vamos a ver cómo ha quedado el formulario ahí está bien eso es ahora vamos a colocarle los botones que siempre le hemos colocado acá para recordar y repasar este tema lo voy a hacer un poco rápido mucha atención los botones son los primeros son de exploración que sería ir al primer registro acá vamos a finalizar de frente el segundo botón sería registro anterior finalizamos el tercer botón registro siguiente finalizamos el cuarto botón último registro finalizamos y luego vienen los registros para lo que es este los los botones para agregar registro buscarlo eliminarlo ¿no? hacemos click ahí operaciones con registro agregar registro y así vamos agregando todos ¿no? operaciones con registro deshacer registros es para cancelar cuando hemos hecho uno nuevo luego aquí guardar registro guardar registro eliminar registro operaciones con registro eliminar registro buscar registro aquí está en navegación de registro buscar registro y por último cerrar formulario operaciones con formulario cerrar formulario ahí están jóvenes voy a seleccionar y voy a organizar alinear hacia arriba para que solimos ¿bien? ahora sí me voy a diseño de formulario en esta pestaña ver que aquí vemos tenemos 10 alumnos ¿para qué sirve un formulario? el formulario sirve para darle mantenimiento a la tabla ¿no? como por ejemplo explorar los registros revisar los registros por ejemplo tú por ejemplo le dices al alumno viene una persona y te dice yo soy alumno del estudiante de acá ¿sabes tu código? no, no me acuerdo mi código a ver dame tu apellido paterno entonces tú agarras y colocas en apellido haces clic y haces clic en el buscador y aquí colocas por ejemplo el apellido ¿no? del que quieres encontrar y colocas buscar ahí está ¿ven? este es uno que ya encontró es Ricardo García pero puede de repente dice no, yo no soy él entonces buscas continuas no hay solo hay uno ¿no? entonces él sería eso es buscar podemos buscar por nombre podemos buscar por todos los campos que tienes acá por código ¿no? por ejemplo el alumno del código dos colocas el dos buscamos ahí está es Rosario Vargas podemos crear nuevo ¿no? nuevo acá está el botón nuevo el código es automático vamos a poner aquí un nombre apellido paterno un materno una fecha de nacimiento un distrito una dirección un teléfono un email la carrera que va a estudiar y su género y lo guardamos y listo jóvenes eso es ¿no? eso es este la 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 este lo que hace un formulario ¿no? aparte de eliminar ¿no? ¿no es eso? ¿sí? sí buenas tardes bien entonces salimos y guardamos de esta manera vamos a hacer los formularios para los otros registro de alumnos se ha guardado ¿no? ya bueno no importa vamos a hacer un formulario por ejemplo estas tablitas que hemos practicado que son de las este las consultas para crear tablas voy a eliminarlas ¿no? para no confundirme acá hay varias que hemos hecho bueno hay una más ahí voy a hacer un formulario para los de administrativos ¿no? entonces eso también ustedes debieron ya haberlo hecho la clase pasada creo que les pedí que ya vayan avanzando pero voy a ir haciéndolo como ejemplo entonces voy acá crear asistente para formularios vamos a usar el asistente agregamos todos los campos siguiente 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 acá colocamos profesor buenas tardes sí buenas tardes profesor persi buenas tardes disculpe yo estoy llamando a Karina y también a Jonathan para conversar con ellos sino que lo que pasa es que yo no estaba entrando en clases porque yo estaba un poco mal y lo que quiera por favor que usted me pase los videos yo los estoy buscando por YouTube en su página pero no los he podido encontrar porque he encontrado videos más antiguos y como que yo me he estado mareando con eso y yo quisiera si por favor me podría pasar algunos videos de lo que han hecho o qué tarea podría hacer para ponerme al día con usted profesor porque si está un poco mal dedicado ya este te voy a enviar después este al WhatsApp sí por favor profesor y también para hacer este el pago de mi llama al instituto ahorita no voy a poder llamándolos profesor y acaso me contestan voy a intentar hablarles por WhatsApp pues háblales por WhatsApp eso es lo que voy a decir eso ahorita sí profesor es que yo ahorita también estoy ocupada y lo único que me hace a vos usted por favor por favor yo me voy a poner al día profesor pero por favor que haya que haya una solución también ya por favor profe disculpe más bien ahorita no no puedo entrar a su clase porque ahorita estoy en otro lugar ya ya listo nos vemos bien entonces aquí vamos a activar modificar el diseño del formulario aquí hacemos clic en finalizar listo y acá ya hacemos lo mismo voy a hacer voy a hacer este nada más el resto ya lo hacen ustedes y yo voy a hacer lo que es el formulario y el subformulario a ver igual vamos a a este título vamos a colocar aquí registro de administrativos vamos a aumentar el tamaño acá ya está ya está acá vamos a leer los colores vamos a seleccionar y voy a dar y voy a darle también color así y ahora vamos a hacerle la fórmula para saber cuántos registros hay para eso se dibuja un cuadro de texto que es este acá esto ya ustedes tienen que tener una idea si es que no lo saben por lo menos tienen una idea en todo caso ya lo deben saber listo entonces ahora vamos a escribir aquí número de administrativos número dos puntos y acá hacemos la fórmula que cuenta cuántos registros hay que si la la fórmula es la función cuenta paréntesis corchete cop cop administrativo sería el campo cop administrativo ahí está no es necesario que sea muy grande lo vas a reducir un poco el tamaño le das el color acá voy acá no es pero bueno no importa voy a poner automático acá así es un azul que estamos aplicando negrita bien y por último bueno no por último sino después de esto las propiedades y los botones las propiedades son las siguientes acá tienes que colocar formulario y las propiedades que vamos a trabajar son las siguientes bien a ver vamos a las propiedades a ver está título mantenimiento registro de administrativos registro de administrativos emergente sí estilo de bortes diálogo selector de registro no botón de navegación no barra de desplazamiento ninguna cuadro de control no botón cerrar no bien y luego vienen los botones aquí hacemos un pequeño espacio para los botones ¿verdad? listo empezamos diseño de formulario primer botón y acá y empezamos con ir al primero finalizamos así de rápido registro anterior e ir anterior esta finalizamos siguiente finalizamos luego último registro nuevo registro estas operaciones con registro agregar nuevo registro luego viene deshacer registro operaciones con registro deshacer registro luego viene guardar registro luego viene eliminar registro y deshacer registro y luego viene buscar registro listo listo ¿dónde está? Buscar registro Y lo que es cerrar formulario Operaciones con formulario, cerrar formulario Listo, jóvenes, se selecciona todo Y luego acá en organizar lo vas a alinear Ahí está Bien Bien Listo Vamos a diseño, ver Y ahí está nuestro formulario ¿No? Esto lo podemos mover un poquito Acá salió error, miren Vamos a ver por qué Vamos a ver por qué Cuenta Cop A ver Hay un error de nombre Pero ya lo vamos a tener que dejar así Ya ustedes no sé cómo le habrán dado No es Es Administrativo Administrativo Dice Así, por eso no me sale un error Voy a ver, ahora sí Y ahí sale, ahora sí Tres Tres administrativos nada más tenemos en En este formulario En esta tabla ¿No? Vamos a ordenarlo acá Y de esa manera Tienen que hacer todos sus formularios Menos Lo que voy a hacer ahorita también ¿No? Vamos a Aquí a mostrar a los alumnos y sus A los este Profesores y sus pagos ¿No? Porque acá está pagos de profesores Y también tenemos profesores Por acá está Ahí está Entonces voy a hacer un formulario Con un subformulario Para ver Cuánto se le ha pagado A los profesores ¿No? Bien Entonces Esto lo guardamos Y lo se voy a cerrar acá Y voy a hacer el formulario Con el subformulario Primero voy a ver los pagos De los profesores ¿Cómo está? A ver Si está todo bien Por ejemplo Ya está el profesor Ahí Semana No hay otro campo No Entonces se puede hacer Con las tablas Cuando es un poco Más complejo Se hacen Unas consultas Para de repente Poder calcular algo Pero en este caso No hay nada Se va a hacer directamente Con la tabla ¿Ya? Entonces hacemos lo siguiente Esto es lo que tienen que hacer Ustedes también Crear Formulario Diseño De formulario Va a ser ¿Ya? Acá Y acá Donde dice Acá donde dice Este Origen Vamos a buscar la tabla A ver ¿Con qué tabla vamos a trabajar? Con profesores Entonces acá Buscas profesores Y luego Haces clic Donde dice Agregar campos existentes Y ahí Aparecen automáticamente Los campos De los profesores Si te parece Todo así Haces clic Aquí Donde dice Mostrar solamente Los campos De origen Del registro Y solo Los Campos De la tabla ¿No? Acá se escogen Las propiedades Origen De registro Se escogen La tabla Para que te aparezca Automáticamente Aquí los campos ¿Ven? Entonces vas a arrastrar Uno por uno Así Y en este caso Si vas a tener Que ordenarlos De esta manera Ahí está De esta manera Vamos a arrastrar Hay que arrastrar Todos estos campos Vamos a ver Si podemos calcular La edad Vamos a dibujar Un cuadro de texto Y lo vamos A dibujar Acá Primero abajo Ahí lo acomodamos Aquí vamos A escribir Edad Dos puntos Y acá Vamos a colocar Igual La edad Es el año De fecha Menos el año De F nacimiento Acá va con corchetes Así ¿Verdad? Esa sería la edad Voy a ejecutarlo Para ver si funciona Ahí está ¿Ven? Salió Cuarenta y cuatro Esa es la edad De esa persona Vamos a Miren bien La fórmula Para que ustedes Lo hagan también ¿Ya? Ahí les doy Unos segundos Para que tomen Otra ¿Verdad? 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 Bien Ahora sí Ya tomaron nota Vamos a Colocar aquí Esto ya calculé ¿No? Acá en el En el formulario También se pueden Calcular datos Colocamos el distrito Así Cuarenta Dirección Cuarenta Teléfono E-mail Y la especialidad Bueno Está un poco Desarreglado Lo podemos Desarreglar Un poco Más Y de esta Manera Ya hemos Colocado Todos los Campos Después Vamos a Bueno Vamos a Adornar Un poquito Ya está Y acá ya viene El subformulario El subformulario Es de la siguiente Pero antes De eso voy a Activar Mi derecho Encabezado Y pide Formulario Para poder Colocar acá Los nombres Se coloca Una etiqueta Y voy a Colocar Pagos De los Profesores Pago de profesor Detalle Detalle De pagos Del profesor Vamos a aplicarle Un nombre Y ahora viene El subformulario Vamos a Colocar acá Acá en diseño De formulario Viene El subformulario Que es este Subformulario Es este Control de acá Vas a hacer Clip por acá Y va a aparecer Un asistente Usar Tabla Y consultas Existente Siguiente Vamos a Buscar la tabla Pagos De profesores Agregamos Todos los Campos Siguiente Y aquí Le decimos El formulario Con el subformulario Debe tener Una relación Debe tener Una relación Entonces tú Le dices acá Definir La mía propia Estos dos Formularios Se van Relacionar Por medio Del código Del profesor Entonces acá Buscas Cod profesor Cod profesor Bueno Cod profesor Profesor Así Cod profesor Profesor Ese es lo que Va a relacionar Siguiente Y el subformulario Se va a llamar Subformulario Para los profesores Esto es lo importante Definir la mía propia Y aquí Y aquí Escogemos Cuáles son Los campos Que se relacionan El código Del profesor Con el profesor Que también es el código En realidad Siguiente Finalizamos Y listo Ya tenemos acá Esto lo vamos a tener Que estirar Un poco Porque esta tablita Tiene bastantes Estos detalles Tiene bastantes Datos Acá Y vamos a ver Cómo se visualiza Acá tenemos A tener que reducir De tamaño Así Vamos a colocar acá Acá Ya se dan La parte Acá Gracias Gracias Por la señora Marín Acá está muy grande Ahí está Vamos a reducir acá Ahí está bien Esto lo borro Y esto lo coloco acá Entonces Bien A ver, vamos a ver cómo quedó Ahí está, ¿no? Por ejemplo El profesor Luis Estos son sus pavos Ahí está, ¿no? Este es su Todo lo que se le ha pagado a Luis Un solo pago más tiene A ver acá A Carlos También un solo pago A Roxana Un solo pago Nada más De ahí voy a agregarle Algunos pagos más Y vamos a ver Que aquí va a aparecer Por ejemplo Si le hago un pago más A Luis Va a aparecer aquí El segundo pago de Luis ¿No? Y así Si tiene tres Si tiene cuatro Si tiene cinco Ese es su detalle de pago Ahora lo que hay que hacer Es este Aplicar los Los botones aquí Los botones Así, ¿no? Estos mismos botoncitos Que ya nosotros conocemos De ahí está Y acá El botón nuevo Y todo eso, ¿no? Y todo eso, ¿no? Me faltó guardar Buscar y lista Y por último Cerrar formulario Ahora hay que darle Las propiedades Al Formulario Se hace clic acá Propiedades Buscamos formulario Y título Y título Detalle de pagos Del profesor Detalle De pagos Del profesor Emergente Sí Estilo de bordes Diálogo Selector 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 Registro No Botón De la versión No Ninguna Barra Desplazamiento Ninguna Cuadro Control No Botón Salar No Y el formulario Se va a ver De la siguiente manera Bien Entonces al regreso Vamos a calcular Todos los montos Que se le ha pagado Todo El pago general Que se ya le ha hecho A un profesor Por ejemplo Y vamos a registrar Algunos pagos más Para Ver cómo se muestra Aquí Regresamos entonces En breve Regresamos Gracias por ver el video.